¡Otro beso! Ojalá tuviera una mamá y un papá para que me dieran un beso cuando me voy a dormir. ¡Venga ya! Tenemos la chica perfecta. La gente no quiere saber nada de adolescentes. ¿Toman drogas y miran a gente jugar a videojuegos en YouTube? ¡Hola! Para que lo sepáis, os estamos oyendo. ¡Adiós! Viene con dos hermanos pequeños, Juan y Lilita. ¿Tres niños? Demasiados. ¿Por qué nos los enseñas? ¿Cómo vamos a decir que no ahora? Vendrá a hacer ya un vistazo. Estáis en vuestra casa. No somos unos padres perfectos. ¿Qué? ¿Le damos? Pero creo que tenemos un don para esto. ¡Ay, no! ¿Estás seguro? Tened en cuenta que no va a ser fácil. El pasatiempo favorito de Lizzie es darnos con la puerta en las nariz. ¡Falsa mamá! Y Juan no usa la cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué le ha dado al porche? Y Lilita tiene pataletas constantes. ¡No quiero esto! ¡Ay! No, cielo, esta noche no. ¡Dame! ¡Li da Ganti! ¡No te entres a pagarlo! ¡Para! Cielo. ¿Tiene un cuchillo? Es el de Bob Esponja. ¡Pero es un cuchillo! Esos niños os pondrán a prueba. ¡Mamá! ¡Hola, hija! Es un rotulador. Va a durar como una semana. No te podías. Pero con organización y amor, esos niños serán maravillosos. ¿Le damos un beso de buenas noches? ¿Os lo estáis pensando demasiado? ¡Mamá! 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 Me has llamado papi. ¡Eres un cerdo! ¡Yo también quiero! ¿Puedo ayudarte en algo? ¡No! Buenas noches, gordito. Buenas noches, mami. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Juan! ¡Juan! ¿Has dicho algo? ¡Juan! ¡Juan!